Para mí lo importante es el timing del corazón y dejar todo arriba del ring. Para todo boxeo se le puede ganar. Creo que la clave es las peleas se ganan en el gimnasio, como en la vieja escuela. Se ganan en el gimnasio, entrenando fuerte, físicamente, mentalmente. Pero una de las cosas más importantes para mí es el timing. Muchas veces un peleador podrá ser más rápido que tú, podrá pegar más duro que tú, podrá tener la mejor estatura, brazos largos. Pero si no tiene el corazón arriba del ring cuando está recibiendo golpes, eso puede ser un factor importante. El timing, el corazón y entre otras cosas. La condición creo que ayudaría mucho. Entonces nosotros ya hemos sufrido por varias cosas. Yo había peleado con una costilla fracturada, una mano lastimada, una quijada quebrada, ya me han mandado a la lona. Pero siempre me paro y siempre trato de ganar y doy mi mejor esfuerzo. Y hago todo lo posible por tratar de ganar la pelea. Entonces, esta pelea no sería la excepción. Con Shakur Stevenson, yo sé que yo tengo lo que se necesita para ganar. Pero no sabemos si Shakur Stevenson lo tiene. Si en verdad me tiene el corazón para seguir adelante. Entonces, para mí lo importante es el timing del corazón y dejar todo arriba del ring. Pues significa todo para mí. Es mi primera vez que voy a unificar mi título. Y uno de mis sueños grandes sería ser como un Tyson Fury, que tiene todos los títulos sobre Undisputed. Como Josh Taylor, como el mismo Canelo Álvarez. Sería muy bonito cuando un campeón tiene todos los organismos. El OMB, el AMB, el CMB, el de la FIB y el de Ring Magazine. Entonces, si yo gano esta pelea, me ha dado un pasito más, un escalón más a mi sueño, que es tratar de buscar otro título y tratar de juntar todos los títulos y ser el verdadero campeón de las 130 libras. Porque ahí no habría qué alegar. Si un campeón tiene todos los títulos, ya nadie puede decir que hay cuatro campeones mundiales. Solamente habría un campeón mundial. Entonces, esa pelea fue difícil porque después de todas las críticas con el dopaje, con la pelea, pues la verdad que no lo había vivido. No lo había vivido como peleador. Normalmente era ganar y aplausos y muy bien campeón. Aún de repente te odio, te odio y tramposo. Y escuchar comentarios, pues la verdad que sí me llegó mucho. Me llegó, me infectó. Por eso no me tiras que no. No fue fácil para mí, pero todo pasa y se aprende de los errores y te das cuenta que es lo que verdaderamente vale en la vida. La gente cercana a la que verdaderamente la gente cree en ti y está contigo en las buenas y las malas. Entonces, para esta pelea ya vengo con otro tipo de preparación. Normalmente mis familiares o mis amistades me dicen, hey, tienes que entrenar más fuerte. Entrenar más fuerte que el anterior. Y me pongo a pensar. Yo digo, físicamente es imposible eso porque yo todas mis peleas me preparo físicamente. Doy el 100% todos los días en el gimnasio y me preparo muy fuerte para todas las peleas, sea con quien sea. Entonces, físicamente es imposible para mí entrenar más fuerte que mi campamento en el pasado. Pero lo que sí puedo cambiar ahorita es entrenar mentalmente. Para esta pelea voy a estar bien preparado físicamente y mentalmente porque me preparó mi última pelea para esto. Me preparó todas las críticas, todo lo que la gente habló y insultó y me quiso hundirme. Solamente creo que los estoy agarrando como motivación y me están preparando para llegar muy frío con esta pelea. Y repito, llegar físicamente y mentalmente preparados para dar lo mejor de mí. Pues sin duda significa todo para mí. Viene un dicho de mi entrenador, un entrenador que tuve que me decía, cada pelea es más importante que la anterior. Y solamente eres tan bueno como tu última pelea para los ojos del público. Entonces, en la última pelea no me vi bien. Todo el mundo piensa que me voy a ver de esa manera. Shakur Stevenson se vio muy bien en su última pelea. Entonces, todo el mundo está esperando lo mejor de Shakur Stevenson. Entonces, yo uso eso como motivación. Uso eso como motivación saber que las apuestas están a favor de Shakur Stevenson. Que la gente piensa que Shakur Stevenson me va a ganar. Lo uso como motivación para seguir entrenando, preparándome físicamente y mentalmente para este gran reto. Porque significa todo para mí. Es mi primera vez que voy a dignificar mi título. Estaba hablando con mi entrenador de esto. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y creo que la última pelea, sin duda, no fue de mis mejores actuaciones, sino de mis peores actuaciones que he tenido. Y se aprende de eso. Se aprende de estar concentrado en el objetivo que es solamente ganar y ser el plan de trabajo. No hacerle caso a lo que dice la prensa, a lo que dicen los fanáticos, lo que dicen los vecinos, lo que diga cualquier persona.